El dinero y la fortuna ¿Quién no conoce al Señor Dinero, aunque sólo sea de oídas? ¿Quién no ha tenido en su poder alguna moneda o algún billete de banco que posee en el mágico poder de cambiarse por tantas cosas? Con todo, dudo mucho que conozcan de verdad a tan importante y poderoso Señor Y para que sepan que atenerse si algún día se topan con Él, les contaré algo que sucedió en cierto lugar hace muchos años Verán, el Señor Dinero es un hombre de mediana edad, pequeño y rechoncho Su cabeza es redonda y calva, brillante como una moneda de oro Su cuerpo es pesado como un saco de calderilla Tiene brazos y piernas de plata Y su corazón es de oro, frío, duro y calculador Sus trajes, botas y sombreros se los confeccionan especialmente en la fábrica de papel moneda Con los más grandes billetes de todos los países Lo que le presta un aspecto ridículo y estrafalario Más a pesar de su grotesca figura Cuando Don Dinero llega a un lugar cualquiera Presedido de su típico tintineo metálico Casi todos le miran complacidos Y se inclinan reverentes a su paso Pero hablemos de otro personaje que tiene tanta fama como Don Dinero ¿Verdad que han oído hablar muchas veces de la señorita Fortuna? Muy distinta a Don Dinero Es una damita siempre sonriente, elegante, atractiva Y eternamente joven y bella Y así como el señor Dinero es frío y calculador La señorita Fortuna es irreflexiva, alocada Y llega en su generosidad a los mayores despilfarros Elige protegidos a su antojo Y lo merezcan o no Los colma de bienes, salud, felicidad, tesoros, regalos Pero cuidado Como es incorregiblemente caprichosa Suele volver la espalda en cualquier momento Dejando aún más desdichados que antes A muchos de sus antiguos protegidos Pues bien Sucedió una vez Que habiendo oído hablar tantas veces el uno del otro Decidieron conocerse personalmente Creyéndose cada cual más importante y más querido que su rival Por parte de toda la humanidad Y también ocurrió que el señor Dinero Se enamoró de la señorita Fortuna al conocerla A partir de entonces Empezó a enviarle cartas de amor Y valiosos regalos Que ella repartía después a su antojo Al final Viendo a Doña Fortuna que a los hombres Les agrada tanto poseer dinero Como tener mucha suerte Decidió casarse con él Al principio formaron una pareja bien avenida Él le regalaba a su esposa vestidos y joyas Y ella favorecía los negocios de él Y le hacía sentirse feliz Pero aquella armonía solo era aparente Y no tardó en romperse porque cada uno Se sentía muy superior al otro ¿De qué sirven tus viles monedas sin mí? Decía ella ¿Es que puede comerse el dinero? ¿O curarse a un enfermo si no le acompaña la suerte? Pero él replicaba Solo los jóvenes y los mentecatos sueñan con la suerte A las personas inteligentes Soy yo el único que les interesa Por tanto Seré yo quien mande en nuestro matrimonio Al fin Acudieron ante el juez Firmando ante un documento Que se someterían a una prueba Para solucionar la cuestión Se trataba de arruinar completamente a un hombre Para luego Ayudarle Primero don dinero Y después doña fortuna Quien lo hiciera mejor Tendría autoridad sobre el otro en el matrimonio Eligieron para su prueba a Pedrón Un buen hombre que tenía esposa y seis hijos Y para empezar Don dinero se encargó de que a casa de Pedrón No llegara una sola moneda Mientras doña fortuna Se ocupó de que el pobre hombre fuera despedido de su trabajo Y no hallara otro Pedrón tuvo que pedir numerosos préstamos Para mantener a su familia Pero al final Sin dinero ni crédito Sus acreedores le exigieron el pago Inmediato de sus deudas O le embargarían la casa Sin ánimo para luchar contra su infortunio Pedrón se sentó a la puerta de su casa Cuando vio llegar por un lado a don dinero En una lujosa carroza Y por otro A doña fortuna sobre un precioso caballo Prosperidades amigo Saludó don dinero muy salamero Eso quisiera yo para mí y para todos Contestó Pedrón Pero ni usted ni doña fortuna Visitan mi casa desde hace mucho tiempo Los favorecidos por ustedes No quieren darme trabajo Mi pobre mujer está enferma Mis seis hijos tienen hambre Y por si ello fuera poco Mañana nos echarán de nuestra casa Como ve No están las cosas para bailar de alegría No te aflijas amigo Dijo don dinero Con gesto magnánimo Mientras extraía una voluminosa bolsa de monedas Vengo dispuesto a ayudarte Toma Y empezó a sopesar grandes y relucientes monedas de oro Pero como era tan tacaño Al final entregó a Pedrón Solamente una moneda de plata Claro que para Pedrón era un tesoro incalculable Después de dar las gracias Guardó la moneda en el bolsillo del pantalón Y corrió a la panadería a comprar pan para su familia Pero quiso su mala suerte que Por el camino La moneda se colara por un agujero del bolsillo Y cuando Pedrón quiso pagar los panecillos que había pedido al panadero Hubo de dejarlo sobre el mostrador Cuando vio que no tenía con qué pagar Cuando don dinero le oyó contar lo ocurrido Estuvo tentado de abandonarle para siempre Pero al ver la sonrisa de triunfo de doña fortuna Entregó a Pedrón un billete nuevecito de los más grandes Loco de contento Pedrón corrió al mejor almacén de la ciudad Donde se aprovisionó de cuánto necesitaba Pero cuando quiso pagar por su compra El comerciante desconfió de aquel extraño cliente Tan miserablemente vestido Que le ofrecía un billete nuevecito ¡Ah, bribón! Tu billete es falso Y ahora mismo te denunciaré Cuando Pedrón regresó llorando Sin mercancías ni dinero Doña fortuna decía riendo a su enfadado esposo ¡He ganado otra vez! Entonces don dinero, furioso Metió su mano en la gran bolsa Y luego entregó a Pedrón Un abultado fajo de billetes Con aquella importante suma Pedrón volvió al mercado Comprando ropas, alimentos Y mil artículos más Pero mientras hablaba con la tendera Un habilidoso ladrón Introdujo su mano en el bolsillo Y en un santiamén El fajo de billetes de Pedrón Pasó a poder del habilidísimo ratero Cuando Pedrón volvió por tercera vez Sin un céntimo Y sin mercancías Ni siquiera se atrevió a mirar a don dinero Y se sentó desalentado a la puerta de su casa Ocultando la cabeza entre sus manos Bueno Dijo don dinero a su esposa Yo ya he terminado mi experimento Y ahora te toca a ti Pero ya veremos si consigues algo Si yo tengo cerrada las manos Y me hago el desentendido Doña Fortuna hizo un mohín encantador Y acercándose a Pedrón Le invitó a que le contara todas sus desgracias Pedrón relató todas sus luchas y privaciones Todos los negocios que Por su mala suerte Le habían fallado a lo largo de su vida Olvídalo todo Repuso sonriente Doña Fortuna Y ahora levántate Y vuelvo otra vez a la panadería Completamente desanimado Pedrón protestó ¿A qué ir señora? La desgracia me persigue siempre Por toda contestación Doña Fortuna extendió su brazo En dirección a la taona Mientras sonreía con gracia incomparable Al fin Pedrón pensó que nada perdía Con realizar aquella experiencia Y empezó a caminar hacia la panadería De pronto Dos nubecillas se rasgaron sobre su cabeza Y un rayo de sol se coló entre ellas Dando en los ojos de Pedrón Cegado por su luz Pedrón bajó la mirada y ¿Qué es lo que vio brillar en el suelo? A sus pies En el polvo del camino Relucía la moneda de plata Que le dio Don Dinero Pedrón la recogió Y corrió muy contento hacia la panadería Mas por el camino Le salió el encuentro al comerciante Al que había querido pagar con el billete nuevo Oh señor Se excusó el comerciante Perdona mi terrible error de antes Su billete ha sido examinado por los banqueros Y es legítimo Y de curso legal No sé qué hacer para que olvide mi torpeza Le ruego que acepte gratuitamente El pedido de víveres y bebidas que me hizo Me consideraré feliz Si con ello Logro su perdón Y contar entre mis clientes más distinguidos Y obligando a Pedrón a entrar en su almacén Empezó a cargarle con lo mejor que tenía Jamones Embutidos Frutas Vinos Añejos ¿Qué me dices ahora, poderoso Don Dinero? Preguntó Doña Fortuna a su esposo Con irónico retintín Bah Exclamó Don Dinero Todas son puras casualidades Además Yo le había regalado mi dinero Cierto Admitió Doña Fortuna Pero nuestro hombre lo había perdido Y gracias a mí Ahora ha recobrado su crédito Bueno, bueno No exageremos Por Fiodón Dinero Esa moneda de plata la podía haber encontrado otro cualquiera Cierto Pero yo hice que ese cualquiera Fuese precisamente Pedrón Y en cuanto al tendero desconfiado Reconocerás que un comerciante solo se muestra tan generoso y desprendido Cuando se ve ante un hombre Indudablemente afortunado Pese a todo El rechoncho Don Dinero Con el ampuloso gesto de quien esgrime un argumento decisivo Dijo Un momento pequeña Con esas nimiedades Solo tratas de escamotear la verdad ¿Qué significan una monedita de plata Y el solitario billete nuevo? Comparados con el verdadero tesoro Que suponía el fajo de billetes Que ese imbécil se dejó robar tan estúpidamente? Ahí es donde se centra la única cuestión importante Querido esposo Pronto tendrás una explicación satisfactoria Y señaló hacia un tropel de gente Que se acercaba A la cabeza del grupo Venía una pareja de guardias Conduciendo entre ambos Al ladrón que robó a Pedrón El fajo de billetes Acusado también de haber cometido varios robos más Aquel mismo día Tras ellos Venían muchos curiosos riendo Y embromando al detenido Aquí tenemos al ladrón Dijo Doña Fortuna al oído de su esposo Y todos los billetes están en sus bolsillos Como se comprobará en cuanto les registren ¿No está ya todo aclarado? Entonces Y perdiendo su habitual dominio sobre sí mismo Don Dinero se comportó de una forma tan asombrosa Como nadie puede recordar Él Tan avaro y tacaño como todo el mundo sabe Metió ambas manos en sus enormes bolsillos Y comenzó a arrojar al aire Puñados y más puñados de monedas de oro Que brillaban al sol con tentadores reflejos Y producían al caer Un tintineo maravilloso Ya habrán comprendido Que lo único que procuraba Don Dinero Era evitar que su esposa ganara la apuesta Y a punto estuvo de lograrlo Se podrán imaginar lo que sucedió después Todos los curiosos que seguían al ladrón Y los representantes de la justicia Se abalanzaron ávidamente Sobre las relucientes monedas Disputándose la posesión del incalculable tesoro Que iba cayendo a sus pies Hasta los mismos guardias En un momento de natural debilidad Descuidaron la vigilancia del ladrón Y contemplaron asombrados Aquella verdadera lluvia de oro Y eso es precisamente Lo que esperaba Don Dinero El ladrón Al ver que sus guardianes Se habían distraído Emprendió una velozísima carrera Curiendo como si tuviera alas en sus pies Don La Fortuna contemplaba Un tanto desconcertada La singular escena Consciente de que Si el ladrón conseguía escapar Con sus billetes Don Dinero ganaría la apuesta ¡Al ladrón! Gritaban los guardias corriendo tras él Pero las carcajadas de Don Dinero Apagaban sus voces ¿Quién gana ahora? Preguntó Burlón a su esposa Todo hacía creer que Don Dinero Quedaría triunfante al fin Pero Doña Fortuna No parecía demasiado preocupada Pese a que la distancia entre perseguidores Y perseguido Aumentaba Con la sonrisa enigmática Vio como el ladrón se acercaba A una esquina de la calle Lo que facilitaría aún más su fuga Pero antes de que la alcanzara El ladrón pisó una cáscara de plátano Que había en el suelo Y cayó aparatosamente Después de la tremenda costalada Apenas si había logrado incorporarse Cuando ya los guardias Le apresaron nuevamente Luego Le condujeron a la comisaría Donde hubo de entregar Todo el dinero que llevaba Que como sabemos Era robado Más tarde se presentó Pedrón Ante las autoridades A reclamar su fajo de billetes Pero ¿Cómo podía demostrar Que aquel dinero le pertenecía Si ni siquiera conocía su importe? Estaba a punto de ser acusado De estafador Cuando Don Dinero Con el único afán de lucirse Y sabiendo como nadie Lo que sale de su bolsillo Fue susurrando al oído de Pedrón Las numeraciones de los billetes Así Pedrón pudo demostrar Que aquel dinero era suyo Y volvió a casa Con su fajo de billetes Reconocerás que al fin He ganado yo Dijo Don Dinero a su esposa Si no la ayudo Este hombre estaría en la cárcel Despacito esposo mío Dijo secamente Doña Fortuna Has ganado solo una vez Pero yo gané en tres ocasiones De todos modos El juego no ha terminado aún Ahora nuestro hombre Puede ya pensar en comprar Una casa nueva Envecir lujosamente a su familia Y adquirir para los suyos Nutritivos alimentos No lo olvides que lo hará Con mi dinero Porque aunque tú Hayas conseguido devolvérselo Si no hubiese poseído nada ¿Qué le habrías devuelto? La riqueza le llegará Por un camino u otro Mientras yo le sonría ¿Es que aún ignoras Lo que es un hombre afortunado? Mas no es este el momento De hablar de ello ¿Quieres venir conmigo A preguntarle a Pedrón Si está satisfecho? ¿Y cómo nada estarlo Si tiene mucho más dinero Del que pueda necesitar? Vayamos a pesar de todo Insistió dulcemente su esposa No era en verdad Muy plácido El semblante de Pedrón Cuando abrió la puerta De su casa A la poderosa pareja Por el contrario El rostro del buen hombre Parecía ensombrecido Por el sufrimiento ¿Pero qué te ocurre amigo? Le dijo Don Dinero Te hemos sacado de la ruina Y hemos hecho de ti Un potentado ¿Puedes satisfacer Los más caros caprichos Y aún pones esa cara? Oh Exlamó Pedrón Durante toda mi vida Estaré agradecido A sus señorías Por cuanto han hecho por mí Pero por favor No me pidan Que me muestre alegre y feliz Porque me es imposible Es que no eres feliz Con el dinero que yo te he dado Puedes tenerlo todo Todo Perdóname poderosísimo señor Pero no es así Con el dinero Podré comprar muchísimas cosas Pero nunca conseguiré Que mi esposa Se cure de su misteriosa enfermedad Pero puedes hacer Que la visiten Los mejores especialistas del mundo Pedrón movió tristemente la cabeza Y manifestó De nada serviría señor Porque mi esposa Ha perdido la alegría Los médicos Que la vieron Cuando éramos pobres Dijeron que Para que sanara Tendría que verificarse Un afortunado prodigio Y yo no puedo esperar Tanta suerte Don dinero Ciego de ira Sacó un enorme fajo De billetes Y se lo entregó A Pedrón Diciéndole De todos modos Inténtalo Por falta de dinero Que no quede Pero el semblante De Pedrón No se alegró En lo más mínimo Mientras tanto Doña Fortuna Se acercó al lecho En el que reposaba La enferma Doña Fortuna Posó un instante Su mano Sobre la frente De la mujer Y al momento La esposa de Pedrón Se incorporó Diciendo ¿Pero cómo? Ya es de día Y aún estoy acostada Y cuentan las crónicas Que desde aquella misma tarde La mujer de Pedrón Sanó completamente El contento de Pedrón Fue inmenso Al comprobar La curación De su esposa Y aseguran Que desde entonces Le llovió trabajo En cuanto al poderoso Don Dinero Después de sufrir Tan estrepitosa derrota Quedó para siempre Al dominio De su esposa Y desde entonces Doña Fortuna Es la dueña absoluta De la casa Por eso Mis queridos escuchas Habrán observado Que todos los hombres Adinerados Tienen cara de recelo Preocupación Y cansancio En cambio Si conocen A una persona afortunada Notarán en su cara Un optimismo contagioso Pues aparte De los bienes materiales Disfruta de otros De valor superior Alegría Serenidad Y esperanza De la casa